El cantar de los cantares El cantar de los cantares El cantar de los cantares México entero que afirmaste tu creencia Y considera aventuroso el porvenir Pues la fe que hay en tu pueblo es arraigada Que constituye tu grandeza en el vivir Haciendo un canto interminable que se ensancha Con esta frase que escribimos con amor Dios si existe pues es la verdad suprema Y a los que duden les otorgue su perdón ¡Gracias!